¿Y por qué nosotros no dejamos de lado nuestro drama sin importancia? Por un momento, ¿eh? Es lo que más quiero. Buenos días. Te cuento que lo he pensado muchísimo mejor y sí acepto salir contigo. El niño lindo de mi corazón. ¿Qué haces aquí, distraído, conversando con la señorita ninfa? Vamos, poli, anda por tus maletas. Sea paz. ¿Maletas? Sí, se va a llevar un curso a Harvard. Todos estamos muy preocupados por Lily. Sí, espero que aparezca. ¿Tú sabes por qué se fue? No, solo sé que se peleó con su papá. No me sorprende. Desde que Marcelo llegó, su familia está de mal en peor. ¿Alguna novedad? Una corazonada. ¿Buena? ¿Mala? No hay de qué preocuparse. Ya vengo. ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Voy a ver a Anita para organizar una búsqueda. Cuéntame, ¿sabes algo? Tu hija está en mi casa. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Gracias. Apareció. ¡Ay, pichón, gracias! No te preocupes. Gracias, gracias. ¿Estás seguro? Sí. ¿La encontraste? Yo no la he visto, pero Pedrito, yo sé que la tiene. Sé que está conmigo. ¡Ay! Entonces, Lily se fugó. Y creo saber por qué. Bueno, entonces, Marcelo y yo vamos a buscarla en el carro. Papá y mamá, vayan, por favor, al parque y pregunten a toda la gente que vean si la han visto. Entendido. Muy bien, gracias. Chicas, toquen el timbre de todas las casas del barrio. ¿Alguien la tiene que haber visto? A la orden, papita. Anita, espera en tu casa con Cristina, por favor, de repente regresa por ahí. Vamos llamando a los que faltan. ¡Sophie, anda con ella! ¡Vamos, Sophie! ¡Sophie! Tranquila, Anita, tranquila, papá, ¿estoy en? Ya. Y yo, papá. Flaco, tú espera la llamada. De repente llama acá a la casa. Ana es una chica excepcional. Es una madre como pocas. Pero desde que llegaste tú, su vida se ha convertido en un infierno. Ella no puede ser feliz con el chico que quiere. Y tampoco puede, puede criar a Lili porque tú no eres un ejemplo para ella. Pichón, yo solo quiero recuperar a mi familia. Por eso volví. ¿Y cómo quieres recuperarla? ¿Haciéndote el paralítico? ¿Ah? ¿O mintiendo sobre la muerte de tu mamá? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Sabes por qué está tan rebelde, Lili? Porque antes te admiraba. Y ahora solo la decepcionas. ¡Aló! ¡Pedro! ¿De dónde llamas? ¿Encontrón a Lili? No, ¿no saliste a buscarla? No, yo me quedé en la casa esperándola. Sí. Tal vez regresaba. Sí. ¿Quién era, Pedro? ¡Mami! ¿Quién es ahí? ¡No! ¡Quieto, hermano! ¡Quieto! Todos estábamos muertos de angustia. Mi deber como mamá es castigarte. Sí lo sé, mami. Pero estoy tan feliz, tan feliz. Ay, que no te haya pasado nada, que no puedo pensar en un castigo. Así que tú te vas a poner tu castigo más tarde, ¿sí? Vamos a la casa. Espera, mami. Primero tengo que agradecerle a Pedro. Hizo tanto por mí. Tú eres mi mejor amigo. Y si tenía que escaparme, debía hacerlo para venir a tu cumpleaños. Bueno, sí, pero no importa. Mira, Pedro, pídeme lo que quieras. Debo compensarte por no haber venido a tu cumpleaños. Lo que quiera. Pedro, mi papá no se está mirando. No, mi papá. Y ese fue mi primer lento. Me hubiera gustado tener un papá como el tuyo. Gracias, Lili, por decirme lo mismo esa tarde frente a la tumba de mi padre. En la vida. Y una caricia me llevó a conocer tu forma de sentir, tu forma de querer. Y sin pensarlo sacas lo mejor de mí. Si tú eres el deseo que siempre pedí. Te soñé, te busqué, porque tú me haces bien. Ven, ven a ti, ven a ti, ven a ti. Mira, un gato atrapado en el árbol. ¡Yo lo salvo! ¡Ah, superpichón! Ven aquí, mi superhéroe. Ven aquí, mi superhéroe. Una, dos, y... Qué bonito lo de Pedrito y Lili. Es una amistad tan bonita. Yo creo que van a terminar juntos. Yo creo que debería seguir siendo amigos, porque míranos a nosotras, siempre nos peleamos. Sí, deberíamos perdonar a los chicos. Ya ni siquiera me acuerdo por qué terminamos. Solo hay que decirles, ¿las perdonamos? Claro, y van a ser tan agradecidos que ni siquiera nos van a preguntar por qué terminamos. ¡Vamos, vamos! ¡Por fin voy a amistarme con Julio! ¡Vamos! ¿Sarita? Estela. Hola, venimos a perdonarlos. ¿En serio? No lo puedo creer. ¡Por fin nos perdonaron! Sí, es que ya no queremos estar peleados con usted. Pero no lo vuelvan a hacer. No. Lo prometemos. Lo prometemos. Pero, escuchen, hemos regresado definitivamente, ¿no? Definitivamente, mi amor. Beto, Julio, a la cocina, ayúdenme rápido. Hermano, llegó el momento. Alex nos necesita. Es verdad que pere, mi amor. ¿Qué importa? ¡Aquí, a mí! ¡Apúrense! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Se me cae! ¡Vamos, vamos! ¡Ya regresamos! ¡Quédense con el humor, por favor! ¿Ves? ¡Qué fácil! Sí, es que nos adoran. ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Yo estoy muy bien. Los que están mal son ustedes, pan de bestias. ¿Cómo gritaste así? Parecía que la tía Peppa te había aplastado. Yo lo único que quería era rescatarlos antes de que perdieran la poca dignidad que les queda. ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Estamos felices. Las chicas por fin nos perdonaron. ¿Sí?